¿Qué tal amigos? Aquí les voy a mostrar en caso de que les pase algún día acabo de llegar de trabajar y estoy encontrando que tengo una un flat tire, la puntilla está aquí, en este caso voy a usar esta manguera y voy a usar en este caso esta conexión para sacar aire de los tanques de aire y poder inflar la llanta y poderla arreglar, siempre cargo esto conmigo es un kit para arreglar estas fugas, los plugs que se le llama en inglés, vamos a hacer eso amigos, no nos vamos a abarar por esto, esto es como lo hacemos, desconectamos la línea roja de emergency brakes, cogemos nuestro hose que se acopla a esto como si fuera un flat hand y aquí ya tenemos aire que ya la acabo de inflar, aquí ya tengo insertado esto, ya tengo acá listo el plug y pues amigos así de básicamente es como nos desvaramos, esto no es un video para enseñarles como usar este kit pero si lo van a hacer la llenda tiene que estar inflada, por lo menos unas 40 libras porque una vez saquemos esto el aire va a empezar a fugar entonces para que funcione la llanta tiene que estar inflada ok, pero básicamente esto era como se hace el procedimiento amigos, ya tengo el plug adentro amigos, voy a retirarlo y si todo está bien y lo hice bien, el plug tendría que quedar adentro de la llanta, aquí está la que ya tenía para abrir el hueco, aquí vamos a hacerlo, no escucho que esté fugando, si escuchas esto, solo que está fugando, para comprobarlo voy a poner un poquito aquí de Sprite, a ver qué pasa, y ese es el resultado final amigos, me logré desvarar, gracias a Dios, ahí lo tienen amigos, fácil procedimiento para que en caso de que no tengan un compresor portable pueden usar esto, bueno amigos, si les ha gustado el video por favor no olviden suscribirse, denle un like y por supuesto compartan este video y pues nada, que tengan un excelente día, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima